Como venida del mar Como venida del sol Piel a piel es como te quisiera tener Como venida del mar Para siempre has marcado tus huellas profundas En mi playa de arena y coral Sé que tú lo disfrutas Mar intermitente el que lleva tus ganas de sentirme así Así Piel a piel Dicen en mi pueblo que el buen mar es cobarde Se enamoró de mi playa Música Música Como venida del sol Como venida del mar Música Esperaré Música 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 Música